El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Ricardo Enrique Bocchini. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y de fútbol. Borja Borja Escuchame Llegó el fin del mundo Bajó de hoy y no me di cuenta Mamita querida, bochita Pasá, bocha, que está abierto Ah, está abierto, bueno, gracias Hola, bocha, querido Qué crack, mamita, eh Hola, bocha Gracias por venir Muchas gracias a vos por la invitación Sabés que hace rato te queríamos tener y dijimos Bueno, el último programa del año Tiene que ser con el mejor de la historia independiente Y lo queríamos hacer con vos Así que, gracias por venir, bocha, tenemos de acá en adelante Una horita como para compartir Tus inicios, tu zarate Tu llegada independiente, tu recorrido Digo, es tan grande tu historia Tan grande, pero tan grande el independiente Que una hora nos va a quedar corta, pero no importa Dejemos cosas preparadas para la segunda parte De último, pero la verdad que tenemos Una hora de acá en adelante para recorrer Y para comer juntos Y para tomar algo y para hablar Esto es una charla con amigos y con gente Que le ha dejado tanto independiente Y vos fuiste el más grande de todos Así que, gracias por venir Bueno, muchas gracias, Borja Para mí también es muy feliz de poder estar acá Porque voy a hablar de Independiente El club que me dio todo Que hice toda mi carrera Y que tuve tantas alegrías Y sigo teniendo ahora a pesar de Si hace un tiempo que no juego Te vi Y vi otros muchachos en este programa Y la verdad que te felicito Porque lo estás llevando muy bien Y creo que este programa Ayuda a que la gente Siga reconociendo a A los Guillermo Argo por Independiente Oh, la pucha Bueno, de acá en adelante Con el mejor de todos Una horita, eh Una horita Con el mejor de todos Con el bocha, dale, vamos Te presento al amigo Ariel Del Centro Internacional de Coctelería Que te va a hacer un traguito acá para tomar Hola Ari ¿Cómo andas, Fenómeno? Bien Tranquila El primero que va a llevar Vodka Va a llevar pulpa de frutilla Jugo de naranja ¿Sí? Y Ganci Manos a la obra Manos a la obra, amigo Sí, vos sos el que sabe Nosotros acá vamos a hablar de fútbol De la vida del bocha Vos de esto sabés un montón ¿Sabés que cada vez que viene un futbolista A este programa Siempre uno piensa, sabés, en qué los orígenes En el cómo, viste ¿Desde qué lado vos te hacés futbolista? Desde el barrio Vos naciste en Zárate Villa Angus ¿Villa Angus? El barrio ¿Era el barrio? Sí ¿Y qué te acordás de Villa Angus? Ah, me acuerdo todo ¿Cómo era el barrio? ¿Era chiquito o era... ¿Cómo era? Barrio humilde Muy humilde Estaba a tres, cuatro cuadras del río Paraná Mirá Y había un montón de potreros En potreros había cada tres, cuatro cuadras Había una canchita ¿Y vos estuvo el día en el potreros? Y yo ahí jugando todo el día Jugábamos con mis hermanos Con amigos del barrio También hacíamos equipo Íbamos a jugar a otros barrios Y me acuerdo que cuando jugaba Enfrente de mi casa Que había un campito Pasaba un colectivo ahí por Por la calle Que daba al campito Y la gente ahí A veces el colectivero Con gente que iba ahí Se quedaban a mirar Cómo jugábamos nosotros Porque ya le habían dicho Que había alguien que jugaba bien Y eras vos Y era yo Y entonces se quedaban ahí A ver desde el colectivo Cómo jugábamos nosotros Parabas el bondi, Bocha Es buenísimo esa Parabas el bondi Para que te viera Es genial ¿Cuántos hermanos eran, Bocha? Siete varones Dos mujeres Dos mujeres ¿Y los viejos A qué se dedicaban? Mi viejo Mi mamá A mi casa A creernos a nosotros A hacer todo el trabajo Que lo que se había A lavar A planchar A cocinar A coser A todo lo Que necesitábamos nosotros De chico Y bueno Y mi viejo Iba a laburar Así A fábricas Que había en Zalato Bien ¿Qué le pedías A tu vieja De comer? O seguramente Tenías un plato preferido Que le decías Mamá Haceme esto No A mi lo que me gustaba mucho Lo que hacía mi vieja Eran los ñoquis Hacían los ñoquis Espectaculares Y después también Milanesa Que eso era más Más difícil Porque comíamos La milanesa Era ya un poco más Más cara Era más cara Y era parte de una banda Usted Claro Era nueve Sí, sí Nueve Tres milanesa cada uno Mínimo Son 27 milanesas ya Claro, claro Es un montón Sí, era un montón Allá te decían ¿Cómo? Richard Richard ¿De cuándo golpeaba La puerta de tu casa Y decían Che, está el Richard Porque vos marcabas La diferencia ¿Desde qué edad Te acordás que decían Está el Richard Y te ibas a jugar? Y desde que jugaba En los Babi Fútbol Ahí en la esquina de mi casa Había un club Estrada Fútbol Club Y yo jugaba ahí Íbamos a jugar Me acuerdo Un campeonato Que fuimos a jugar A Jauregui Ahí Con el Flandria Que tenía Un equipo Ahí Hice un campeonato Con clubes de toda la zona Y ahí jugué un campeonato Bárbaro Y me querían Llevar a jugar a Flandria Flandria no sé En qué categoría Estaba en la B me parece En ese momento Me quisieron llevar a jugar Pero no Bueno No era el club Así que uno Quería jugar Si no Yo lo que quería Era venir a probar Un equipo acá A Buenos Aires Yo jugaba En la división inferior De Belgrano de Zárate Y jugaba los sábados Y a veces jugaba Los domingos también ¿No? Jugaba como dos o tres partidos Por fin de semana Y me acuerdo Un partido Cuando ya Tenía 14 años Un partido Donde yo salí En el banco de suplente Y perdíamos Dos a cero Y no me querían poner a mí Porque era Muy chiquito Me habían sacado en el banco Y entonces Toda la gente De ahí Del club de Gran de Zárate Que iba a ver el partido Le empezó a decir al técnico Que me pusiera Poner la richa ¿No? Sí, sí Poner Que me pusiera Y entonces Bueno El técnico Que iba perdiendo a cero Se decidió Y me acuerdo Que faltaba media hora Y ganamos 5 a 2 Yo hice dos goles Hice hacer tres goles Y era casi una final De un campeonato Faltaban tres fechas Y íbamos un punto atrás Y con eso Lo pasamos por un punto A ese equipo Y después ganamos Dos partidos restantes Y salimos campeones O sea que ahí ya Creo que Ahí me empezaron a ver Todavía mejor Ahí te diste cuenta Y ahí se dieron cuenta El resto Más allá de que vos Confiabas en vos Y se dio cuenta El resto Y decís Ah, guarda Este nene Con 14 años Entró y nos hizo Un quilombo bárbaro ¿Cómo eras De chico Eras prolijo ¿Era obediente O era medio No, no, no Muy tranquilo ¿Eras tranquilo? Tranquilo, obediente Muy De no hacer Ningún quilombo Nada No, de jugar al fútbol Además de estar Del colegio A jugar al fútbol Y después A mi casa Y era Lo que hacíamos todos los días ¿Había radio? ¿Había tele? ¿Qué era lo que había en casa? No, radio Radio Yo escuchaba Los partidos por radio Después sí Vino a la televisión Pero Yo ya después Me vine para acá Para Buenos Aires Pero Ahí era la radio Escuchar todos los domingos Los partidos Y Y bueno Es Lo que esperábamos siempre Que llegue el domingo Para Para escuchar los partidos ¿Sentiste que en algún momento Pasaste alguna necesidad O las viejas Los cubrían Al ser tanto En algo? No, alguna necesidad Habríamos pasado Pero Entre todo Mi vieja Mi viejo Y una tía mía Que vivía ahí con nosotros Que trabajaba en un frigorífico De Zárate Todos los mediodía A Laguna Venía con El paquetito que le daban En el frigorífico Con carne Claro Con Toda esa cosa Y eso nos ayudaba mucho Le daba una mano La última Y ahora ya vamos a bajar a cocinar Y a comer algo Y a hablar ya A meternos directamente En tu vida en Independiente ¿Tuviste que laburar? Sí, sí ¿De qué laburaste? Laburé en una tienda ¿Haciendo qué? ¿Vendiendo? No, limpiando los pisos Los baños Los vidrios De las vidrieras Eso En una casa que vendían Telas Y después también Cuando vine acá Ah, repartí diario también ¿Repartiste diario? Sí, sí Pero repartía diario A unos kioscos No es que vendía diario por la calle Le llevaba el pedido El pedido que caía a la ciudad Se lo llevabas a los puestos de diario Claro Que íbamos ahí al centro Lo cargaba ahí en una bicicleta Y a veces lo llevaban a 4 o 5 puestos de diario Que le llevaba los diarios Y eso es lo que hice en Zara Después le ayudaba a mi viejo En los trabajos que hacía De albañil De pintor De todas esas cosas Ah, mirá ¿Te animaste a...? ¿Supiste algo de albañil? No, no ¿O le pasaba a los ladrillos? No, le pasaba a los ladrillos El pastón hacíamos ¿Vos lo hacías el pastón? Sí, sí Tres de arena Era uno de cal Uno de porlan Eso sí lo hacíamos ¿Tres de arena Uno de cal Uno de porlan Y agua hasta que se vaya haciendo Sí, sí, sí Muy bien Sí, nos nacíamos Con mi hermano Con mi hermano Que trabajábamos con... Me ayudábamos Bueno, vamos a probar esto Bocha ¿Por cuál arrancamos, Ariel? Por el... Trago de autor El de Copa Roja ¿Por el de Copa Roja? ¿Este? Bochita Vamos a probarlo Un traguito A ver cómo está Estos son unos fenómenos ¿Sabes los tragos que hacen? Yo hace mucho que no tengo esto Uy, es rico, che Está bien Muy bien, Ari Te felicito Bueno, Bochita ¿Nos vamos a cocinar? Gracias, muy bueno Agarrate la escopita Y nos vamos Nos vamos a... Ya a cocinar De acá en adelante Sí Cocinamos con el Bocha Comemos algo Y nos metemos directamente En la vida Del más grande En el más grande Antes de arrancar Quiero agradecerle a la gente de Marrones Que siempre nos trae Algunos marisquitos Algo para que piquemos algo La pescadería de Marrones Siempre nos atiende muy bien Bueno, Bocha Vos elegiste el menú Vos dijiste Che, quiero comer un bife chorizo Así con Una ensaladita Una papita Algo simple Sí, algo simple Simple que siempre es rico Lo simple no falla No, no A mí la ensalada me gusta El bife chorizo también Y bueno No íbamos a hacer otra cosa Más rara Más complicado no No, no Con eso Vos eras simple Sí Vos eras simple La verdad Que sí era simple Pero antes Dios, vos te vas a encarrar El salamín Sí, eso sí Podés correr el salamín Sí Ah, claro Otra cosa Vos la cocina La mirás de costado Sí Es un artículo decorativo No La miro bien Mirá Antes que nada Te vamos a dar esto Este es para vos, Bocha Está bueno Le dice Ricardo Bochín Este es tuyo Sí, sí De la cocina del rojo Tomá, este es para vos Yo me pongo este Escuchame Yo creo que, ¿sabés qué? Debe ser la primera vez en tu vida Que te ponés un delantal para cocinar, ¿no? Sí, la primera vez Sí Qué grande, Bocha Qué grande, Bocha Escuchame ¿Alguraste algo más Aparte de lo que me dijiste o no? Sí, sí Cuando vine acá A la pensión independiente Praticábamos A la mañana Sí Y a la tarde había Un señor ahí, Otero Que era presidente del fútbol amateur En ese momento Y trabajaba en una curtiembre Y trabajé ahí ¿Llegás a qué? No, ahí trabajaba con los cueros Secando los cueros Llevando al furlón Acá en el hombro Los cueros mojados Que los secaban arriba Un trabajo bastante pesado Ah, pesado, ¿eh? Sí, sí Mirá vos, Bocha Sí Bocha, ¿llegás al rojo en qué año? En el año... A probarme en el año 71 71 llegás a probarte ¿Y habías probado en algún lado más? Sí, había probado en Boca ¿Y qué pasó? En la candela Y me vieron 15 a 20 minutos Y el técnico que me probó Después fue un tío mío Que le preguntó Cómo me había visto a mí Dice No Es... Para poder quedar acá Dice Tiene que rendir No sé Un 100% más De lo que Que hizo De toda tarde Y yo me di cuenta Que Era un técnico Que le gustaba más El jugador De físico grande Que Me ha dado poca oportunidad De probarme Había tocado pocas pelotas Y... ¿Vos sabés que el hincha de Boca Que está mirando ahora En este momento Está así con un cuchillo De este tamaño en la mano Perdón, ¿eh? Y con los huevos en la mesa Y en cualquier momento Se los corta, ¿no? Sí, siempre después Algunos me decían Que yo contaba esto Y... Que podía ser Que no hubiese quedado ahí, ¿no? Pero... ¿Y qué más? Boca te probaste ¿Y qué otro lado? No, no, no Ningún otro lado Ningún otro lado No, no A ver, vos de chico Y esto ya lo sabe todo el mundo Era hincha de San Lorenzo Sí, mi viejo era hincha de San Lorenzo Todo lo que jugábamos Lo quería ganar Porque además Era un momento independiente Que podíamos ganar Porque teníamos equipo Para ganar todo Bueno, llegaste a Independiente En el 71 En el 69 llegué 69 Ah 69 Llegaste en el 69 Sí, 69 A probarme A probarte Sí ¿Y ahí quién te trae Y quién te ve? Me probó Nito Veiga Mirá Nito, que para mí fue un fenómeno Cómo veían los jugadores Cómo veían los chicos Y me vio 20 minutos Media hora A mí se patía un penal Ahí en el Ateneo de Sarandí Y me dijo el domingo Tenés que venir a jugar En la tercera de Independiente Contra un equipo de La Plata Que había un amistoso Y jugábamos El preliminar de Independiente Y San Martín de Tucumán Porque estaban arreglando La cancha de Independiente Estaban haciendo La platea arriba Ahora que lleva mi nombre Claro Lo que era antes La Cordero Alta Que ahora es la Gocchini Claro Estaban haciendo esa Arreglándola Y entonces Independiente Hacía de local en Racing Y jugué el preliminar En el año 69 Y después en el año 70 Empezaba en la división inferior Yo tenía edad para Séptima división Y me llamaron de vuelta Para que vuelva Y ahí empecé a jugar En la séptima división Independiente En el 70 Bien En el 70 Sí En la séptima Sí Y de ahí Digo saltás No te queda mucho Digo para saltar a primera No, no Ahí jugué en la séptima Jugué un campeonato bárbaro Con Ruy Moreno Que era jugar de 9 Yo de 10 Hicimos un montón de goles Los dos Creo que salimos subcampeón Perdimos una final con San Lorenzo Después jugué en la sexta De la sexta ya Jugué algunos partidos en tercera Y al año siguiente Cuando empecé a jugar en quinta De la quinta Ya me fui a A un juvenil A Canes Con Bertoni Ah, mirá Fuimos a jugar allá Y cuando volví De allá De Canes Ya empecé a jugar en tercera Y a los dos o tres partidos Que jugué en tercera Ya debuté en primera ¿Tu partido de debut es con River? Con River ¿Entraste... Faltando 20 minutos, media hora Por ese llorato? Y perdimos 1 a 0 ese día Un vuelto de JJ López Pero jugué bastante bien eso 20 minutos, 25 minutos que entré ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, sí ¿Y ahí de qué jugabas, Bocha? Porque, a ver Mucho más acá Se te ve en el tiempo Como más asistidor Más cerebral ¿Ahí cuando arrancaste? ¿Ya eras tan cerebral O era más de media punta? Era... Jugaba de 10 pero adelantado ¿Un 9 y medio? Sí, sí Jugaba ahí Y jugaba de mitad de cancha Para arriba Pero quería llegar al gol En la división inferior Hice muchos goles Y siempre La metiendo para adelante Pensando en el arco El arco rival El arco rival Para tratar de llegar Lo más rápido posible Y poder hacer goles ¿No? Escúchame ¿La avisaste a la familia? ¿Eh? ¿La avisaste a la familia o no? No, no, no Porque no había teléfono ¿No había forma? No, no había forma No tenía teléfono en mi casa Yo tampoco O sea que se enteraron Que debutaste en tu casa Por radio Claro Claro El otro día Cuando me vieron ahí Que jugué un rato Qué bueno Sí, sí Bueno, escúchame ¿Cuántos vas a comer de esto? Uno, uno y medio Uno y medio Bueno, vamos a tirar tres Pongamos uno y medio Sí Están buenísimas se ven esas Oh, los bifes de chorizo Mirá lo que son Sí Extraordinario Extraordinario, Bochita ¿Cómo vas con ese salame? ¿Bien? Sí, ahora lo voy a probar Ya lo corté Ahora voy a probar un poquito Sí, sí Entrale vos, eh Escúchame, Bochita Y ahí Se arrancaba 71 Y ahí en ese partido Que entraste ¿Tenés cierta continuidad O tuviste que esperar? Al año siguiente Empecé jugando en tercera De vuelta Porque Se fue Pipo Ferreiro Y vino Macho el técnico Claro Vino de Macho Y bueno Me fui a Como te había dicho A Juvenilice a Francia Con Con Kempes Con Bertoni Con Troviani Un equipo muy bueno Teníamos Eso fue para marzo Más o menos Del 73 Y cuando volví Jugué uno o dos partidos En tercera Y después Jugué de suplente En la primera Dos partidos Me acuerdo Contra Huracán El Huracán de Menotti El 73 Salió campeón Un equipazo Sí, un equipazo Y nosotros Yo entré 2 a 0 Hice el gol 2 a 1 Y lo tuvimos para empatar Del 2 a 2 Y entonces Todos ahí Empezaron a Hablar De vos en ese partido Contra Huracán Que Huracán era el equipo Que mejor andaba Y yo le había hecho un gol Y además No le empatamos Ahí cerca Tuvimos Y los mismos jugadores Dejeron Cuando entró el pibe Ete Empezó Fue distinto El partido Todo Pero la gente Después Después cuando yo Llego Y juego Y juego ese partido Con Vélez Con Huracán Que te dije Viene la final Con Colo Colo La segunda final De América Que Era Ya para ganar La cuarta copa Claro Y yo no jugué Los dos primeros partidos Con Colo Colo Acá Y vas a Uruguay Y la revancha Y fui al tercer partido Porque la gente Me pedía Los dirigentes Le dijeron al macho ¿Por qué no lo lleva? Al pibe Él todavía Pensaba que era muy chico Como Pasa muchas veces Con los jugadores juveniles Y bueno Me llevó allá A Montevideo Y me acuerdo que Él Iba uno a uno El partido El gol de Mendoza Y después Era un pato Caceli Con Colo Colo Tenía un equipo Extraordinario Había siete Hechos jugadores De la selección Chilena Y cuando faltaban Diez, quince minutos Empezó toda la gente A gritarle a Macho Que me pusiera Que me pusiera Que ponía el bocha Ponía el bocha Y bueno Entonces agarró Y se decidió Y me puso a mí A Giacchelo La primera pelota Acuerdo que agarro Por mitad de cancha Empecé a campeotear A campeotear Dos o tres jugadores De Colo Colo Y patía el arco Y salió Rosando el palo Era el gol Que me salvaba Y ya se terminaba El partido Ganando dos a uno No lo hice Y fuimos al arco Y después al arco Jugué muy bien Hizo el gol Y al chelo Y ganamos dos a uno Y ganamos de vuelta En tiempo suplementario La cuarta copa Ese fue el momento Cuando dijiste Bueno Acá estoy Estoy ganando una copa Te sentiste importante De ahí decir No me sacan más ¿Sentiste eso? Sí, sí, sí Sentí que podía jugar Una final de Copa Libertadores Contra un equipo Importante Como era Colo Colo Y que yo no me No me asusté Para jugar Ni nada Y bueno Y ahí No quedé todavía Como titular Tampoco Tuve un par de ¿Tampoco? No, no Tuve un par de partidos Creo de De suplente Hasta Yo la titularidad mía Fue cuando hice el gol Ese año Al Al Juventus En Italia En el 73 en Italia Sí, ahí sí Ahí agarraste la titularidad Mirá vos Sí, sí Con 19 años Ahí cuando hice ese gol Ahí ya Ya todo ¿Qué te acordás De esa tarde Contra la Juventus? ¿Qué te acordás De ese partido Contra la Juventus? Sí, me acuerdo Que Era un partido Con mucho frío Un clima Frío bárbaro Ya en En Roma Y Que el Juventus Tenía un equipo Bárbaro Tiene 6 o 7 jugadores En la selección Italiana Y nosotros Por ahí no veníamos bien En el campeonato acá Y fuimos ahí Un poco De punto Porque Todos pensaban que el Juventus Ya no iba a ganar Por 2 o 3 goles Pero nosotros teníamos Un buen equipo Buena defensa Buen medio campo Tal vez nos faltaba Un poquito Adelante O dominar más el partido Porque ellos tenían Mucho más Ritmo que nosotros En ese momento Más dinámica Ustedes Más dinámica Ustedes defendían bien Y tocábamos La pelota la teníamos ahí Pero ellos Eran jugadores muy Muy fuertes Muy rápidos Era una selección casi De Italia y el Juventus Y bueno Nos dominaron un poco El partido Rarón un penal Que no fue Un penal de Galván Que lo cobraron Con cobrarlo Dos tiros de afuera del área Entre los años Santoro Atajó muy bien Un animal, ¿no? Sí, sí Sacó otra pelota Buenísima Y bueno Hasta que llegó el momento De esa jugada Que hicimos con Bertoni Contame ese gol Contame ese gol ¿Te acordás? Lo tenías de contra Claro ¿Cómo arranca la jugada? ¿Cómo todo? Y arrancó con comiso Como número 4 Ahí se la dio al medio A Raimondo Que bueno Era el 5 nuestro Bertoni Que no jugaba Pegaba a la raya Era win izquierdo Pero se tiraba mucho Al medio siempre Se tiró ahí A la mitad de la cancha Y recibió él Y ahí empezamos a hacer Paredes Yo campetí a uno Él me la devolvió Bárbaro en el área Y cuando salió arquero Yo la toqué por arriba De la cabeza de él Si le pegaba por abajo Me la hubiese tapado La levanté así Me iba empalándola Y un gol muy lindo Y muy fundamental Para mi carrera Mamita Qué pedazo de gol Mirá Los bifes de chorizo Ya les faltan ¿A vos te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Jugoso? No, no A punto A punto No seco Pero tampoco Que esté a rosa No, no Que diga mu No, no Que diga mu No, ahí un poco A veces cocinan por afuera Y adentro Hay que cocinarlo bien Ahora lo cortamos Un cachito Así está bien Listo Y ya nos vamos Ya nos vamos A la mesa A comer A comer con el bocha Con el más grande del rojo Ni más Ni menos En la cocina del rojo Dale A comer con el bocha Primero salud Bueno Y gracias por haber venido Gracias a vos por la invitación Bueno Probá el churrasco El bife de chorizo A ver si está bien Si, si lo veo bien Vos decime A punto A punto Me gusta comerlo a mí Estamos bien Mucha Si, si Muy bien Yo le pongo sal Porque Porque no le pusimos La papa va con todo Con esta oliva Que le va a agarrar Acá pinchá bocha Esto te lo arrimamos acá La saladita Esperá que te la mezclo Y ahí pinchá Como si estuvieras en tu casa Bochita Nos quedamos ahí En el gol a la Juventus Ahí vos sentís que Empezás a agarrar titularidad Aparece Daniel también Digo ahí Y sabes que para Yo creo que para la historia De fútbol La dupla Con Daniel Con Bertoni Es fuerte En serio Porque Yo se lo contaba Creo que a Daniel O sea Yo pasaba por la estación De los puestos de diario Y el póster Era Bochini y Bertoni Si Tengo un montón De fotos Y Y hay gente Que cuando voy Al interior A alguna peña O A algún otro lado Vienen con esa foto Para que se la Se la firme Y Y quedó esa foto Como Así Instalada En toda la La gente independiente Porque fueron Años muy buenos Y con Daniel Ya lo entendíamos Desde cuando Jugábamos en el Juvenil Porque un poco A Daniel Le dije yo A los dirigentes independientes Que lo Que lo contrataran Porque cuando yo lo vi jugar Conmigo Digo Este es un jugador Extraordinario Y Hablé con los dirigentes Y después bueno Él era hinche independiente Y Quería jugar independiente Entonces Fue a la sede Y Arreglaron con Quilmes Y Vino y empezó a jugar Juntos Y yo también El otro que le dije Fue a Kempes Mario Kempes Que había ido conmigo A Francia Y también le dije A los dirigentes Tienen que traer a Kempes También Y creo que Kempes Estuvo ahí En la sede independiente Por arreglar Pero después En ese momento No sé si independiente No tenía dinero Que no era mucho Tampoco lo que se pagaban A los jugadores En esa época Y se lo llevó Reservo Central ¿Cuánto les sirvió A ustedes como dupla? Ahora vamos a tener Mucho más de embodio Pero pensando en esa dupla Histórica Bochini y Bertoni Que todos los chicos De esa época Eran Bochini y Bertoni Jugaban en la puerta A la casa Y uno decía Yo soy Bochini Y yo soy Bertoni Tiraban paredes Mirá lo que generaron ustedes Que es tremendo Para un nene Que se hacía llamar Bochini Y el otro se hacía llamar Roberto y tiraban paredes Se creían que eran ustedes Mirá lo fuerte que eran ¿Cuánto sirvió La relación esto Que contó alguna vez Daniel De viajaban en bondi Iban en colectivo Vos te quedaste A dormir con él En la casa ¿Cuánto influyó En el juego eso? No, influyó bastante Pero yo creo Que lo que más influye Es la característica De lo que teníamos Cada uno nosotros Yo era un jugador Gambeteador Rápido Así Que siempre buscaba El arco contrario Y Daniel Era un jugador De fuerza De arreglar un remate Que le pegaba Con las dos piernas Impresionante Con la derecha Con la izquierda De la misma forma Que se tiraba atrás A jugar Y devolvía bien Las paredes Daniel fue un donantero Para mí extraordinario Hay muy poco Como él Contame el gol a Peñarol ¿Sabés qué? No sé que me dijo Que algún registro Debe haber Pero acá no lo pudimos ver El gol tuyo a Peñarol Es extraordinario Porque arrancás De la mitad de la cancha Y limpias Lo único que puedo ver ¿Sabés qué es? El dibujito que había salido En la revista El gráfico De cómo fue el gol Sí, sí Después No vino nunca nada El año anterior A ese gol de Peñarol Le había hecho un gol A Rallero Central Que ese se ve un poco más A Rallero Central En una semifinal De la Libertadores Que le ganamos 2 a 0 Que apetí como 3 o 4 jugadores De Central Y con el arquero La toqué por abajo Y ese se ve un poco más Decís Ese se ve bastante más Y bastante bien Bueno Bochita Pasa toda esa etapa Y bueno Llega el Nacional 77 La final del Nacional 77 Semi con estudiantes Un partido chivo De ida le corta la luz Bueno a la vuelta Lo gana el alargue El gol de Japón Espere Y llega la final con Talleres La final con Talleres Digo Para todos Para el mundo del fútbol Es El hito más grande En la historia del fútbol mundial Para muchos 8 jugadores ustedes Te pregunto esto De Si vos sabías Que ya estaba arreglado El partido Para que lo van a Talleres Por la situación política No, no, no Vos no Nosotros no sabíamos nada Aparte nosotros Fuimos con un empate Que fue Un poco Que a ellos Nos ponía mejor El 1 a 1 En Avellaneda Que con el 0 a 0 Allá en Córdoba Allá Eran campeones ellos Por el gol de visitante Y lo que teníamos nosotros Que no teníamos confianza En cualquier lado En cualquier cancha Nunca Nos dábamos por vencidos Por más que Jugáramos contra El mejor equipo Que podía haber en el momento Jugar de visitante Ahora viene el gol Ahora viene el gol de Bocanelli Con la mano Ustedes se descontrolan Porque decían No, no, basta Muchachos Si no Si, si Porque primero había sido Un penal Bastante dudoso De Pañanini Porque le había pegado Can el hombro No había pegado la mano Y nos cobran el penal 1 a 1 Después a los 10 y 15 minutos Un centro Otra La mano Bocanelli Clarita El 2 a 1 Y dijimos No, esto no puede ser Nos fuimos contra el referí Que era Barreiro Y empezamos a A protetarle A protetarle Y bueno Lo echó a Galván A La Rosa Y a Trocero Y eso les dio Esa injusticia Porque también la injusticia A veces te marca Sabes qué Que sacar Ustedes tienen un equipo Con huevo Pero con huevo Y con fútbol Pero capaz Que ante la injusticia Te da ese otro plus más Viste que decís Mirá, con nosotros No van a poder igual Somos 8 Pero no van a poder No, nosotros seguimos jugando Como veníamos jugando Hasta ahí Después el Pato Hizo dos cambios Creo en ese momento Entró Bertón y Biondi Salieron Magallani y Brite Y bueno Y los cambios Fueron fundamentales Porque la jugada Fue una jugada bárbara También Como la de Juventus Prácticamente La definición fue otra Pero vinimos tocando La pelota con Pañanini Con Biondi Con Bertón Y la trajimos En medio de la cancha Me acuerdo que En un momento Yo lo tenía A Biondi A un costado Le iba a dar el pase Y vi que Ocaño Se tiró a cortarme el pase Y seguí derecho Lo gambetí Una décima de segundo Lo que Fue Es eso Es eso Improvisación Constante Y sigo de largo Se la doy a Biondi Y después Ya se la di bien Le salió Gigaudo A tapar el tiro Pepe le hace Una gambeta Larga para adentro Para él pegarle Se le fue un poco Al arca Y yo venía Siguiendo la jugada Y le pegué al arco Vinelo Que era el 6 de ellos Se fue a meter Dentro del arco Para ver si la sacaba Y entró entre la cabeza De Vinelo Y el travesaño Ahí entró la pelota Y la tiraba más abajo Me la sacaba de cabeza Y la tiraba más alta Arriba Pegar arriba En el travesaño Claro Entró justo Justo donde tenía que entrar Esas cosas Son instintivas O tenías ese Microsegundo Para pensar dónde Tenías ese Momento para decir Bueno Ahí va Porque si hay algo Que se dice de vos Es esto El Bocha Estaba 3 segundos Antes de cualquiera Entendía todo 3 segundos antes Que es una cosa Que no le pasa a ninguno O casi a nadie No sé si Lo que sí Siempre me ha dado Un tiempo Para pensar la jugada Siempre la pensaba Lo que iba a ser Tanto para dar un pase Como para definir Iba con la pelota En los pies Pero iba mirando Todo el panorama Del juego Por eso di Muchos pases Importantísimos De gol Y también hice goles Que definieron Muchos Partidos Yo creo que el 10 El puesto mío Es un puesto Que Hay que tener eso Primero hay que tener Habilidad Porque hay que Rapidez Física y mental Porque física Tenés que llevar La pelota rápido Y tenés que ir Campeeteando jugadores Yo me acuerdo Que una jugada Que hice contra Olimpia Que hizo el gol El Bufarini Que me dejó la pelota En medio de la cancha Y entró a correr Entró a correr Como por la izquierda Y yo Ahí no podía ir despacio Tenía que ir acelerando Y campepeando jugadores Porque Tenía que ir para adelante Creo que quedaba un minuto Y ya quedábamos Fuera de la copa Que fue la última Que ganamos Y de Zurda Entre medio El 2 y el 4 Le di un pase Que pasó Perfecto Es extraordinario Es uno de los pases Mejores que di De Zurda Y entonces Barberón Que también tuvo Lucidez Pues después Ya pegaba al arco Y le pegaba al arquero Claro Porque arrancó del 4 Y terminó de 11 De 11 Y entonces Llegó cansado Pero miró que Bufarini Estaba atrás La metió para atrás Y Bufarini Era un arco solo Y ganamos 3 a 2 Faltando Ya terminó Los 45 minutos Y ahí seguimos En la copa Y la ganamos Al gremio Que también Fue otro partido Extraordinario Que vamos a hacer En Brasil Pocas veces Se te vio gritar Muchos goles Vos eras un tipo De perfil Vasco Hasta para gritar Los goles Pero contra River Saliste gritando Con el puñito arriba Con los dos puños arriba Con River Con Talleres Con el Juventus Con Boca Con Racing Bueno Todos esos goles Que eran importantísimos Los grité Por ahí No gritaba Si hacía Íbamos 2 a 0 Y hacía el tercer gol En un partido Que no era tan importante No Pero todos esos partidos Los tenía que gritar Sigo así Porque eran Definitorios Y además Lindos goles Y contra River Ese partido Para mí Fue el mejor partido Que jugué ¿El mejor partido Fue esa final? Sí Sí, sí Porque ganamos 2 a 0 Yo hice los dos goles Y pude haber hecho Tres o cuatro goles Y puse pases de gol Y gambetí De tres o cuatro jugadores Y a River No llegó un ave al arco Los metimos En el arco de ellos Todo el partido De todo Fue un partido extraordinario De todo el equipo Hay un lapso ahí Bocha Que de repente no la pasa bien En el 80 no la pasa bien Y agarra a Nito Vega ¿No? Y arma un equipo Que es extraordinario Porque el equipo de Nito Que jugaba Yo lo contaba el otro día Y dije Yo cuando veía ese equipo Yo era chico Tenía 12 años Y vi a la cancha Y yo Me iba maravilloso Y decía Esto es fútbol Esto es fútbol Marangoni Yusti Burruchaga Yo Morete Y Calderón Estaba el negro Ortiz El negro Ortiz También Yo me había lesionado Un tobillo Y muchos partidos No jugué Pero después Cuando yo volví Había armado Un equipo Con Burruchaga El cuarto volante Y eran Marangoni Yusti Burruchaga Era el medio campo Después Cuando yo volví Era Calderón Morete Y Ortiz Burruchaga Me reemplazaba a mí Exacto Cuando yo volví Nito no sabía Onde ponerme Claro El equipo andaba bien Y bueno Me empezó a poner De a poco Y después Burruchaga Lo sacó Ortiz Y lo puso Burruchaga Un cuarto volante Que ahí lo inventó Al cuarto volante Después dijo Bilardo Que lo había invitado Él en la selección Y el que lo inventó A Burruchaga El cuarto volante Fue Nito Veiga Claro Que hizo un montón De goles De cuarto volante Que yo te digo Una cosa Que si a Burruchaga No lo hubiesen vendido Independiente En ese momento Lo vendió Nosotros hubiesen ganado Dos Copas Libertadores más De las que ganamos En el 84 La del 85 Con Argentino Con Argentino Y del 87 Con Peñarol Eran copas Que con Burruchaga Contra 0 Que se había ido Otro 0 También en un equipo De México Que eso es las cosas Que vas a hacer En los dirigentes Hay un equipo Que está bárbaro Que no le puede ganar Nadie Y te venden Uno o dos jugadores Con una plata Que la podés recuperar En dos partidos Tres partidos Claro Bueno En esa copa Hay dos cosas Que creo yo Son De tu lado Extraordinarias Hay dos goles Estudiante La Plata En Avellaneda Que son Hermosos Hermosos Uno por arriba Que es tremendo Y otro también De jugada Abajo Si que le hice De caño A Herrera Y de zurda La puso Un palo abajo Un tiro fuertísimo Salió El arquero la miró Y después Ese cuarto Que le hice Desmoquillada Con un toque De Bufarini Que el arquero Lo había adelantado Y le pegué Así con el costado Y entró por arriba La cabeza Y fue un golazo Espectacular Y nosotros Teníamos esa pica Con estudiantes Que no había ganado Esos dos campeonatos Con Con Nito Vega Que uno de los dos Teníamos que haber ganado Nosotros No merecimos No ganarlo Partido con Gremio También Todo lo que recordamos De ese partido Y para la prensa En general Fue el mejor partido De un equipo argentino En Brasil En tierra de Brasil Y también Que muchas veces Dicen no Y en las finales No salen buenas Porque son finales Y no tiene nada que ver Si vos jugás el fútbol Y jugás siempre De la misma manera Puedes jugarlo Por cuarto de final Por semifinal O final Y justo ese día Nos salieron Todas las cosas Gremio era un equipo También que iba Para adelante Tenía buenos jugadores Nosotros teníamos Espacio para jugar Y llegamos Como 5, 6 o 7 veces En posición de gol Y terminó 1 a 0 Pero pudo haber terminado Por 2, 3 a 0 Y aparte le pones Un bolón a Burrú Si Que Burrúchaca tenía eso Que jugaba de atrás Pero picaba siempre Para que yo le metiera La pelota Y así hizo muchos goles Y ese día La definió Bien como la definió El Mundial de México De México De México Pero ¿Te quedó algo pendiente El Mundial de México? ¿En algún momento Vos dijiste Cuando volviste Seguramente de caliente Dijiste Yo no me siento Campeón del Mundo ¿Viste? Porque habías entrado Ese ratito con Bélgica Y la verdad Que fue un equipo Que jugó bien Y te dio pocos minutos ¿Te quedó algo ahí Medio pendiente De ese Mundial? Bueno Me tocó entrar Ese partido con Bélgica A 10 minutos Que yo creo Que si hubiese jugado Más tiempo Media hora No sé Cuando se hizo el segundo gol Maradona Que fuera a 10 minutos Hubiese jugado muy bien Con Maradona Hasta no sé Si me hubiese hecho un gol O Maradona hubiese hecho otro gol Escúchame, en las prácticas ¿Jugabas con Maradona? No, no, jugábamos Siempre en rival Siempre en rival Siempre en contra Sí, pero hacíamos cada partido Bárbaro Ellos no nos ganaban fácilmente Eran partidos parejos De los dos lados Había buenos jugadores ¿Sabés que me acuerdo antes? Partido La gira que hacen por Alemania Sí, Suiza Vos jugás un partido En Alemania Sí, sí Y pidiste un tiro casi Yo nunca vi algo En vos por lo menos Vos tenías otra característica Sacaste un zapatazo A la mitad de la cancha Que no fue el gol de Milagro Corrió para atrás Y la sacó por la punta De los dedos al córner Schumacher Claro Le ganamos 3 a 1 Y jugábamos un partido bárbaro Y ahí se salió un poco Bilardo Que estaba muy impresionado Que lo querían cambiar Y ganamos ese partido En Alemania Y ahí debutaba Beckenbauer Como técnico De la selección alemana Y dijo Este equipo de Argentina Le falta Maradona Y como jugó Y es el próximo avión del mundo Y el tipo No se equivocó Y yo creo Que Bilardo Cuando ganó algo Con estudiantes O ganó algo Con la selección Llegó buenos jugadores El estudiante tenía Troviani Ponce Sabela Voltardi Trama Tenía jugadores De buen pie De buen juego Y también la selección Llegó buenos jugadores Bueno Yo estaba en el banco Estaba Borges Estaba Tapia Troviani Estaba el mirón Como delantero Al mirón Un poco delantero Pero decía que Había que tener Muchos jugadores de técnica En el medio campo Para tener la pelota Para atacar Y no se equivocó Porque ahí Fue campeón del mundo Y Ahora un loco ¿Eh? Un loco Y sí Estaba medio loco Un hincha pelota Digo En cuanto a Dale con los videos Para la época Debería ser muy fuerte Ahora es mucho más común Ver videos Pero para el momento Un obsesivo Sí, sí Pero yo No le da bola Nunca Iba con los videos O iba con otros jugadores Yo nunca Poco video Vivo con Bilardo Él lo llevaba más A los jugadores Que estaban más Con él ¿No? Que eran Más del estilo de él ¿No? Lo que pasa Que podía ser Un saque lateral En una jugada Y estábamos Media hora Haciendo eso Un hincha pelota Y entonces A mí eso Mucho no me gustaba Pero lo tenía Yo lo miraba Como lo hacían los otros ¿Vos lo mirabas? ¿Vos no hacías nada? No, de eso no Porque entraban Otros jugadores Yo me acuerdo Que un día Cuando fuimos a Alemania Bilardo Bilardo me citó Ahí a Ezeiza Ahí donde tenía El complejo Practical de la selección Y me dijo Mirá Vamos a jugar así Agarré La pelota Como tres La va a cruzar Allá arriba Para Gareca Que la va a bajar Cabeza Y entonces Digo ¿Yo para qué voy a jugar? De diez Si yo me iba a pasar Toda la pelota Por arriba Le digo No Y yo cuando la voy a agarrar Si la pasan Toda por arriba Le digo Me dice No Pero alguna vez Vamos a salir jugando Eso de vez en cuando Vamos a tirar un pelotazo Y después fuimos a Alemania A esa gira Que al final jugamos bien Me quedan Sabés qué Un montón de cosas Pero me quedan En cuanto a jugadas Goles De esos que Recordamos la mayoría Los partidos con Boca Los partidos con Boca Digo Si finales 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 de Liguilla Finales Que eran fuertes Si Y digo Y vos ahí Hay un gol Que lo gritás Que te abraza Marangoni Y lo dejás pagando Porque seguí de largo Marangoni casi te agarra del cuello Y vos lo gritaste como poco Eso fue ¿Te acordás? Si Lo grité como poco Porque era un partido definitorio Y nos llevaba tres puntos Boca Eran el campeonato de tres puntos Que se daban Y ese día le ganamos En la cancha de Boca Que si Boca no ganaba Nos sacabas ahí Y nos lo agarraba más Lo alcanzamos Empezamos a seguir ganando Ganando con el equipo de Consolari Claro Y ahí le sacamos como seis puntos a Boca Y fue el último campeonato Que yo gané Que fue el del 88-89 Con un equipo Que por ahí no era el equipo Del 83-84 Porque yo ya estaba más grande No estaban esos jugadores Pero Clause Monzón Delgado Y Luri Río Teníamos una buena defensa Ludueña Bianco Insuga Yo Alfaro Moreno Y Reggiardo Teníamos un equipo Fuerte Mirá lo que me quedaba El gol al Turco Ese es un gol también Boca Porque es de una repentización Vos recibís Y empalás la pelota ¿No? Es de un... Sí, cambié de derecha Para izquierda Y la volví a traer para la derecha A la pelota Y ahí vi que el arquero Estaba adelantado Y le pegué por arriba Y entró justo en el ángulo Y era el 2-1 Y después Una amargura Que nos faltan sobre la hora Porque con ese punto También perdimos un campeonato Por un punto Por dos Con central Por eso a veces Me preguntan Que yo gané mucho campeonato Pero creo que Tenía que haber ganado Algunos más Porque Sí Sí, sí Perdimos campeonato Ahí por un punto Por un gol El campeonato increíble ¿Qué te acordás De la jugada Que te termina retirando Bocha? Digo Porque sabés Si hay algo Que vos tenías Era Que vos decías Viste Yo te veías en la tribuna Y decías Bueno Ahí le pegan Y no te pegaban Porque vos saltabas Saltabas Tenés una intuición Hasta para ver La pierna del rival Y saltaba Y nunca te enganchaban Y ahí cuando te enganchó Erwin Sabés que todos sentimos Que algo raro había pasado Ya me habían pegado Un golpe así Parecido En El Chaco Richard Tabar El jugador de Boca El 2 El 2 Que pegaba Un uruguayo Una media de cada calor Y se pegaba patada solo Sí Diciembre El año anterior El último partido En el Chaco En el Nacional Y después Esto Vino a los 3-4 meses Con Erwin Que me viene de atrás Y yo Se tira al suelo La cancha estaba Meio mojada Se deslizó por el suelo Y vino y me dio acá En la rodilla Y ahí yo me di cuenta Que ya No estaba tan rápido Para esquivar gol Y todo eso Y ahí bueno Ahí me decidí Después cuando Tardaba mucho Recuperarme Retirarme Retirarte Viene ese partido De despedida Que es maravilloso Me acuerdo Esa tarjeta plateada De la entrada Pero también hay algo Digo que vos Me acuerdo La luz Enfocándote Y dando la vuelta Y toda la gente Ovacionándote Vos tuviste algo Que no fue común En el fútbol argentino Que te aplaudan Otras hinchadas La hinchada de Boca Te aplaudía Te ganaste Un respeto Por el fútbol Que era Era muy difícil Boca Y siempre Respeté a los Rivales Nunca jugué Para cargarlos Y lo que peteaba Hacía un túnel Era para que Era una jugada Que era positiva Para el equipo Y creo que la gente Eso Se lo reconoció Se da cuenta Y por eso Como dijiste Hay mucha gente No solo de Independiente Sino de otro equipo Que Que quiere Salgarse una foto Sí Vos donde vas Es un imán Donde vas Es un imán Te rodea la gente Y te hay que sacar fotos Y que le firme Y viste Te quiere mucho la gente Me queda una fea Creo yo Y la fea Tiene que ver Sabés con qué Con ese partido De despedida Que contábamos recién Que hubo un rumor fuerte De que a vos Te cagaron la recaudación Sí, sí Fue un rumor fuerte Y creo que Pasó Pasó Porque A mí La recaudación Bueno Era Toda para mí Y la parte De la televisión Entonces Eso Fue un poco Yo quería hacer Ese partido De despedida Porque también Independiente Los dos últimos años Que yo jugué El contrato que había hecho No lo cobré Ah, no lo cobraste Los últimos dos años No, no, no No lo cobré Era una plata Entonces arreglé Con los dirigentes De la gente Bueno, entonces Toda la recaudación Del partido Para mí Y bueno Esos dos años Quedaban limpitos Quedaban limpios Porque yo pensé Una recaudación Bastante importante Porque la gente Yo sabía que iba a ir Mucha gente Explotaba la cancha Pero después Pero después cuando me dijeron Lo que me liquidaron La verdad que Tenía una bronca bárbara Porque creo que me liquidaron 20.000 entradas populares 4 o 5.000 plateas Y eran como 40 Con las 19.000 personas Que había Ahí no me liquidaron Realmente lo que había En esa cancha Y bueno Yo no podía reclamar nada Porque no tenía ninguna seguridad De eso Pero después salió En todos lados Que no había sido Lo que se vea La gente que había ido En la cancha No era la que me han A mí Dado por la reclación Y yo todavía Les había dicho Que la reclación Era para mí toda entera Porque Esos dos años Me debían Lo pusieron ahí Claro Bocha la última La gente de RIMAX Que es Número uno En propiedades En el mundo Quiere saber Qué es de tu propiedad Y yo lo que siento Que es de mi propiedad El cariño De toda la gente Del fútbol Principalmente De la independiente Porque eso Me lo demuestran En todos lados Que voy En todo En la cancha En las peñas En la calle En cualquier parte Del país Como que uno Es el ídolo De toda esa gente Y yo lo siento Así como que La gente Me dice Todo lo que vos hiciste Independiente Fueron los mejores momentos Que pasé en una cancha Y bueno Eso es como que uno Lo siente Como Su propiedad Después También como propiedad Mis hijos Simón y Manuel Que estoy Lo máximo que puedo Con ellos Yendo a la cancha Yendo a jugar Partidos de fútbol Tanto más posible Tanto más posible Porque yo ahora No estoy Viviendo con ellos Estoy En pareja Con Silvana Tarantino Que es La pareja Que yo estoy Hoy Con ella Pero Pero mis pibes Uno Puede cambiar Así De pareja Pero los pibes Van a ser siempre Lo mejor De uno Bochita Bochita Salud de vuelta Gracias por esta hora hermosa Que hemos pasado Espero que hayas comido bien Y ahora nos vamos a despedir A cerrar el programa Y vos dejate hinchar la bola Polaca Dale Que está el bocha Rompe bola No te das cuenta Que se gocha Nosotros teníamos a boneco De verdad Claro Teníamos a boneco Es cierto Que se llamaban los banderines Boneco del oro Que tuvo en todas las cuatro copas libertadores Que ganamos Y entrábamos con el perro A la cancha Tal cual Llevan los banderines Y en ese tiempo Dejaban entrar los perros Ahora Y ahora también Algunos dejan entrar Pero con pantalones cortos Ese es el problema Queríamos cerrar esta etapa Y este año De la cocina del rojo con vos Porque Nada No hay No te voy a decir nada Que no te hayan dicho Vos sos el jugador Más importante De la historia independiente No por algo Tener una calle Una tribuna Digo sos un tipo Que le diste alegría A tanta gente Mirá Yo te voy a decir algo Que me decía mi tío Cuando era chico Mi tío vivía en Harry Y mi viejo también ahí Reconquista Heredia Y se juntaba Con los amigos de la barra ¿Viste? De la esquina Y venía él y me decía Carlitos Me decía chico Vamos a ver al Bocha No me decía Vamos a ver independiente Me decía Vamos a ver al Bocha Y a mí eso me quedó Para toda la vida Y eso eras vos Vos trascendiste Hasta en un momento La importancia independiente Que es enorme Independiente del contuvo Pero vos fuiste Una figura tan grande Tan grande Que para que alguien venga Y dice Che vamos a ver al Bocha Eso quería decir Que un tipo valía Que muchos paguen la entrada Para ir a verte No solamente independiente Yo estoy seguro Que hay hinchas de otros clubes Que iban a verte a vos Porque le regalaste fútbol Bocha Entonces yo quiero agradecerte Por eso Por el fútbol Básicamente por el fútbol Porque sos el tipo Que vive en una cancha Más veces Y que me dio más alegrías Y eso ya Desde el lado de hincha La verdad que no tiene precio No tiene precio Que tantas veces Tantas tardes Tantas noches Me hayas dado tantas alegrías Y a toda la gente Que está del otro lado Seguramente que es mucha hoy Piensa exactamente lo mismo Así que Muchísimas gracias Por haber venido Bocha No, gracias a vos Borja Por invitarme La verdad que siempre es un orgullo Poder hablar de independiente De mi carrera De todo lo que uno Hizo en el fútbol Para poder darle alegría a la gente Como dijiste Porque creo que el jugador Está para eso Más en un club como independiente Que siempre tuvo un paladar negro Como se dice Tal cual Y eso yo Lo comprobé Porque muchas veces Cuando No jugaba un partido bien La gente no se iba conforme Pero Yo siempre traté de jugar el fútbol Como inicié El fútbol potrero De gambeta De toque De ir para adelante Porque creo que es el fútbol Que le gusta a la gente Porque a veces Muchos periodistas Dicen ¿Cuál es el fútbol Que le gusta a la gente? Y para mí El fútbol que le gusta a la gente El que vas para adelante El que ganás El que jugás bien El que jugás mejor que el rival El que hace goles Y tener oportunidad de goles Ese es el fútbol Que creo que uno siempre intentó jugar Y por suerte Lo pude hacer muchas veces Porque tuve compañeros Extraordinarios Independientes Cada vez que teníamos Un equipo de jugadores buenos Seríamos campeones Pero bueno Pero en definitiva Lo más importante fue que Independiente en esa época Fue el rey de copa Cortito antes de entregarte las cosas Che ¿Cómo te está yendo con el libro? Joel Bocha Que es tu autobiografía No Este libro También fue algo Bárbaro Porque me acuerdo Cuando se hizo la presentación Allá en la rural Me tuve que dar Como tres horas más De cuando cerraba la rural A firmar el libro A la gente que había ido Gente que quedó Afuera del salón Donde se hizo la conferencia Era por 800 personas Y había quedado como 500 personas afuera Después Para que firmara el libro Y después se siguió vendiendo En todos lados Y la gente de la editorial Planeta Me dijo Que fue uno de los libros más vendidos De Así como jugador de fútbol Fue este El mío El tuyo Que vos hayas vendido tantos libros La verdad que eso significa Lo que fuiste vos Así que Hermoso Che Yo el Bocha Cómprélo Si lo ven por la librería Cómprélo Ahora para la fiesta Es cierto Para la fiesta Es un gran regalo Es un gran regalo Para la fiesta Bueno Bochita Te vamos a entregar algunas cosas A ver Bueno Este Que aunque sea Para poner una papa en tu casa Lo va a poner De la gente de Karim Agradeciéndole mucho A la gente de Karim Que nos hace estos delantales Que son maravillosos Sí, está muy bueno Este es tuyo Bochita Te lo vamos a dar Gracias A ver La gente de RST Sí, que lo conocés Claro Claro Viste Nos hemos cruzado hoy Un par de veces Te regaló un fin de semana Para que te vayas Con la familia Ahí A estar A instalarte A pasar un fin de Viste Vos lo conocés mejor que nadie Esa piletita climatizada Linda La playita Muy lindo lugar Sí, sí Hermoso Hermoso lugar Hace muchos años Voy de ahí Bueno Después La gente De Bar El Faro Que es un bar Tradicional de Villa Urquiza Que es hincha independiente El amigo Hugo Que toca en tango Los viernes a la noche También te invita Para que vayas a morfar ¿Sí? Cuando estés ahí un mediodía Andá Y si no un viernes a la noche Te vas a morfar Porque tocan tango Gente independiente Hincha Andá porque la vas a pasar bien Lo mismo que los chicos De Punto Límite ¿Sí? Los chicos de Punto Límite También te invitan a morfar Entrás al Punto Límite El Punto Límite está en Está en Lanús Y en Valentino Alcina Está en Alcina Exactamente Ahí Entrá y le decís Nada No tenés que entrar Ya te van a conocer Lo conozco Lo conozco Lo conozco Lo conozco los muchachos Bueno Entrás directamente ahí Y te vas a morfar Con los muchachos de Punto Límite Son hincha independiente Sí Por otro lado Te vamos a regalar Mirá La gente de Pertutti Te va a regalar esto Vas a quedar bien con esto Mirá Un zapatito de chocolate Ah, está bueno este Zapatito de chocolate De la gente de Pertutti Eh, te lo morfás Una noche que tengas Tengas ganas de comer dulce Sí, sí Vamos a estar ahí Le entrás La gente de los Open 25 Mirá Estas golosinas También te las vas a llevar Mirá Tenés un montón de golosinas Chocolate Hay de todo acá adentro De todo lo que no podés comer Ahí Para los chicos Para los chicos Que te llevas Una canastita De golosinas hermosas Esto que es extraordinario Mirá Mirá, bucha lo que es esto Vos que viajás Todo el tiempo Estás viajando a Las Peñas Va para acá Va para allá Te subís a un avión Te bajás Mirá Esta funda La hace la gente de cubritas Para que cubras tu valija de viaje ¿Viste? Te va con la valijita de viaje Sí, está bueno Te ponés la funda esta de cubritas Ya sabés Viste Cuando pasa En la cinta Ya sabés que la valija es tuya La identificás rápido Y más la vas a identificar Por esto Mirá Con el 10 Ya está El 10 bocchini Esta es tuya, ¿no? Sí, ahí no se va a perder Esta es tuya No se va a perder Y si te pasa algo con la valija Lo bueno que tiene esta funda De cubritas Que es Que tiene un seguro Que por un año Por un año Si te pasa algo con la valija Te lo cubre Así que La gente de cubritas Te regala esto Che, métanse en la página de cubritas Que tienen no solo Un modelo independiente Ya hace otros clubes Y aparte tienen Un montón de modelos Que son genéricos Por decirlo de alguna manera Pero que son muy lindos Y bueno La gente de cubritas Muchas gracias por esta funda Que es maravillosa Así que esta es para vos Bochita Bueno, muchas gracias Bueno Esta también Esta que la vestiste Como nadie Esta también te la vamos a regalar Con el 10 Y que dice Bochita Está muy buena Esta Esta es tuya Bochita Y te vamos a pedir Un último favor Esta que nos va a quedar Para nosotros Te vamos a pedir Una firma acá Para los amigos De la cocina del rojo Con todo cariño Ricardo Bochita Bochita Un millón de gracias No De vuelta Gracias por el fútbol De vuelta Lo único que tenemos que hacer Es esto Esperá El chupe, chupe, chupe No dejes de chupar El Boch a lo más grande Del fútbol nacional El chupe, chupe, chupe No dejes de chupar El Boch a lo más grande Del fútbol nacional Gracias Gracias Buen fin de año para todos Buenas fiestas para todos Cerramos el año Con el mejor de todos Con el Boch No dejes de chupar